El líder de la rebelión carapintada de Villa Martelli, coronel retirado Mohamed Alisa Ineldin, fue sancionado con un arresto que debería cumplir en una unidad militar. La medida fue tomada luego de que el militar ratificara frente al director general de personal del Estado Mayor General del Ejército, general de brigada Mario Díaz, ser el autor de una declaración pública en la que solicitaba la amnistía para los militares implicados en el levantamiento de Villa Martelli, como una medida para terminar con los enfrentamientos en el arma. Fuentes militares aseguraban que Seineldin se retiró a su domicilio a cumplir el inicio de las medidas disciplinarias que deberá completar en una unidad militar. Díaz lo habría sancionado con 20 días de arresto que una vez que asuma el general Bonet, podrían ser ampliados hasta cumplir el mes. Gracias. 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 Gracias.